Está el senador provincial Germán Quecomino en línea. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elio, para vos y para toda la audiencia. Recién terminamos de hablar con el intendente en vivo y nos hablaba de esto que ustedes dos están haciendo en el marco de pedidos de los mismos vecinos y en el marco de la gestión, esto que se realizó en la jornada de hoy, derrumbaron varios ranchos que podían haber sido utilizados en la zona de Chapitas por el tema de inseguridad, ¿no? Sí, así es. Ayer no era de la tarde-noche, cuando tuvimos una reunión con los vecinos de Barretalleres por un hecho que había sucedido el día sábado en hora del mediodía donde un comercio de lugares fue asaltado por dos delincuentes y uno de los delincuentes se da a la fuga con un arma de fuego haciendo disparos al aire, hiriendo a una persona. Ese mismo día, sobre el mediodía, se hicieron todas las actuaciones pertinentes y los allanamientos para dar con las dos personas, las cuales una, un mayor y un menor, los cuales hoy uno se encuentra, el mayor se encuentra preso y se está haciendo un trabajo indagatorio y de investigación para también verificar si fue esta misma persona que generó otro hecho de delito. En la reunión de ayer fue una reunión altamente positiva donde los vecinos llevaron distintos tipos de propuestas, distintos puntos de vista con respecto a la seguridad en ese sector y específicamente lo que es Barrio La Chapita, donde sabemos que hay un grupo de malvivientes, los cuales salen del barrio e interceden directamente lo que es Barretalleres 1 y 2 y en eso, bueno, se hicieron distintos tipos de interrupciones y nuestro compromiso era trabajar junto con el Intendente en llegar al barrio lo antes posible, la reunión fue ayer y esto ya lo realizamos en el día de hoy, llegar al barrio con una interrupción que fuera inmediata, tratando de tener una vigilancia permanente, también junto con la Unidad Regional Sexta y la Guardia Urbana y en el día de hoy, a través de avisos de vecinos que informan a la Unidad Regional Sexta, el jefe de Unidad Regional se comunica con nosotros y se le da la orden de llevar la demolición de estos dos albergues, que eran dos instalaciones de chapas que supuestamente eran lugares donde se usaba como aguantadero para los delincuentes. Fue una cuestión de una actuación muy rápida, que es lo que le pedimos a los vecinos en el día de ayer, que cuando vean cualquier movimiento sospechoso, cualquier llegada de vecinos o cuestiones que se están armando en el lugar, nos informen para poder actuar, tanto sea a través de la policía, que verdaderamente nos viene ayudando y mucho, a través de la Guardia Urbana, que tiene una presencia bastante importante, y también con las decisiones que nos toca tomar con el Intendente, que son decisiones en este caso de brindar mayor seguridad a toda la comunidad de Villa Constitución, y en mi caso a todo el departamento. Claro, es un trabajo impresionante. Senador, aprovechamos para consultarlo porque los vecinos de seguridad autoconvocados estaban planteando que ustedes iban a encabezar, o por lo menos se habló en la última reunión, una marcha en contra de la inseguridad y se caminaría junto con usted y el Intendente hacia los tribunales. Sí, nosotros, verdaderamente le puedo decir que junto con el Intendente hemos hecho en la cuestión de seguridad en la ciudad de Villa Constitución lo que no se ha hecho en toda la historia de Villa Constitución. Se ha logrado llevar adelante, sumar mayor cantidad de videovigilancia, se ha logrado también otorgarle a la policía el 60% de hora hostia, es decir, que el personal que esté franco, que el 60% de ese personal puede estar trabajando en hora extra. Sabemos que no hace falta personal, pero bueno, de alguna manera estamos tratando de suplantar ese personal con hora hostia y tener mayor presencia en las calles. Ahora está llegando equipamiento para lo que es la policía, tanto sea motos como vehículos, la instalación del 911, tanto sea en la unidad regional y también en la central de monitoreo en la unidad regional y en la municipalidad de Villa, funcionando más de 50 cámaras de videovigilancia. La llegada de Gendarmería, nosotros vamos a llegar a tener en el final del proceso, que estos son unos 15 días más, unos 60 gendarmes instalados en dos comandos en puntos estratégicos de la ciudad, que para nosotros eso es altamente positivo, porque otras localidades, por la cantidad de habitantes que tiene Villa Constitución, han recibido muchísimo menos y vamos a tener una central operativa, la cual tal vez se quede para siempre en Villa Constitución, que va a estar allí en el centro de la ciudad, es decir, que también se ha logrado que Gendarmería en estos días pueda obtener cuatro cuatricitos para poder patrullar la ciudad, dos camionetas y un camión satelital, y aparte lo que es el patrullaje aéreo a través de helicóptero, es decir, que se viene trabajando mucho y verdaderamente con un esfuerzo bastante grande, porque los reclamos no solo se los hacemos al Ministro de Seguridad, fuimos a la Justicia, fuimos a los fiscales, fuimos a la Seguridad y a la Justicia Nacional, así que permanentemente, y los vecinos ven de alguna manera que nosotros tenemos sus límites, que es la gestión y el techo que la gestión nos puede llegar a dar. Ni el Intendente, ni en mi caso, somos policía, ni fiscales, ni jueces, somos servidores públicos que hacemos gestiones para tratar de brindarle la mayor cantidad de herramientas a la comunidad para que de alguna manera la comunidad se sienta más segura. Hoy se viene trabajando muy bien con la policía, se viene trabajando muy bien con Gendarmería, con Prefectura, con la Guardia Urbana, nos da de alguna manera lo que va a ser dentro de estos días el nuevo proyecto de estrategia de trabajo dentro de la ciudad, donde va a haber dos, nosotros hicimos dos retenes, el retén de Arroyo del Medio con presencia de las 24 horas de Gendarmería, el retén de la Curva de Básil con 24 horas de Gendarmería presente, y dentro de la ciudad, tanto sea en el casco céntrico como en todos los barrios, la permanente presencia de un móvil policial junto con uno de Gendarmería, monitoreando una cierta cantidad de cuadras mínimas como para de alguna manera poder trabajar en conjunto. Lo que la gente plantea es que nosotros podemos dar la respuesta a todo eso y siempre comentamos lo mismo y la gente lo puede llegar a ver. Lo que la gente no entiende es cómo en la puerta giratoria de la justicia un delincuente entra y sale por la otra puerta y se le termina riendo al vecino en la calle tres horas después de un delito y termina de alguna manera preso el vecino dentro de su casa y el delincuente suelto. Más allá que en estos últimos tres meses hemos detenido a 24 personas, las cuales muchas estaban alojadas en la Comisaría Primera, logramos trasladar algunas a Casilda y a otros lugares de la provincia, sigue habiendo delincuentes en la ciudad y la idea es trabajar para tratar de algún punto bajar los índices mínimos de delincuencia. Uno sabe que tal vez no puede llegar a una tolerancia cero, pero sí trabajar. El tema es que muchas veces cuando uno va trabajando en esas cuestiones, cuando se cree que ya más o menos ya pudo agarrar al delincuente que robó con un arma, a los 15 días vuelve nuevamente a estar en libertad. Esa respuesta no se la podemos dar nosotros, esa respuesta tal vez se la tienen que dar los fiscales, cómo es el proceso de investigación, cómo se lleva adelante, por qué esa persona queda libre y bueno, la gente ya de alguna manera hoy ya deja de manifestar una cuestión política para pasar a pedirle de alguna manera explicaciones a la justicia. Y en esa cuestión la gente no ha pedido que nosotros estemos delante de esa marcha a la cual nosotros no nos negamos, al contrario, dijimos que sí, que vamos a estar acompañando a la gente también para escuchar los reclamos que ellos plantean y cuáles son las respuestas que van a tener por parte de los fiscales y de los jueces de la ciudad con respecto a estas situaciones. Es una cuestión también de que la gente pueda informarte y pueda saber cómo funcionan los distintos estamentos del Estado. El estamento ejecutivo, que está el intendente, el legislativo, que es en el caso mío, el de seguridad, de la policía, bueno, y la justicia que compete en este caso a los fiscales y a los jueces. Seguro, seguro. Senador, vamos a volver a estar en contacto con este y otros temas, ¿puede ser? Sí, 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 te digo, agradecer especialmente a los vecinos que permanentemente nos invitan a distintas reuniones, como fue la semana pasada la reunión con los vecinos del barrio Cardinal, y yo justo estaba en Santa Fe, pero participaron mi asesora legal y mi secretaria, a la gente, a los dueños de estaciones de servicio, que el sábado tuvimos una muy buena reunión y llevamos un trabajo en conjunto, y a los vecinos también de barrio Talleres, que ayer aportaron un montón de ideas, que va a desmalezar, de abrir calles, de darle otro sentido a la urbanización del lugar, de cómo trabajar, de cómo llamar al 911, de cómo tener un sistema tal vez de WhatsApp por cuadra, cuestiones también de cuidarnos entre nosotros mismos, que eso nos ayuda muchísimo a nosotros para poder de alguna manera luchar contra este flagelo que es la delincuencia y que es el narcotráfico. Y bueno, ese es nuestro camino, esa es nuestra meta, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. Seguro, seguro. Seguro las cosas dando la cara y escuchando a los vecinos. Senador, gracias por esta comunicación. No, no, gracias a vos, un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia. El senador provincial Germán Giacomino.